Victor, 62038-B, matrix number 98186, Juan Soldado, Abrego y Picasso. Y así la carrera, con gusto y contento, y al cabo del tiempo me hicieron sartento. Ya no me gustó seguir la carrera, y me desverté y me fui para mi tierra, y me desverté y me fui para mi tierra. Estando en mi casa, por mi pobre madre, llega la patrulla atendiendo mensables. Señores, señores, les hago yo, a picarosillo, usted desertor. Lo van amarrando de sus sangraderas, y le hacen brotar sangre de sus penas. Se roban llevando con el coronel, y la pobre madre llorando atrás de él. La pobre madre con el coronel, señores, por Dios, con duelas de él. Señores, por Dios, con duelas de él. El coronel dice, soldados y tambores, me ten con bien cuidado, que mañana salen al gran fulcidado. Adiós, 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 mi cuartel, con tus miradores. Adiós, mi teniente, mi cabo Dolores. Adiós, padre y madre, adiós, mis hermanitos. Aquí se acabaron todos mis delitos. ¡Batallones y escuadrones! ¡Presenten armas! ¡Apunten fuego! ¡Se morió!